Flor y fauna de un paisaje viviente, flor del Espíritu Santo, altar de oro, Panamá Viejo, el canal, el mar y su abundancia de peces. Es ver los abuelos reposar en hamacas, contándonos anécdotas de héroes imaginarios. El Indio Raká, un 3 de octubre y los caídos, el Leodoro Portugal, líder flagelado, guerra de mil días y victoriano Lorenzo, 9 de enero e inolvidables mártires, invasión y paredón a repudiados militares, duendes, brujas y el chivato Lucifer. Es la bandera ismeña, sus estrellas y colores, blanco, azul y rojo, simbolizando pureza, honestidad, ley, autoridad. Mi patria es la pollera típica, el guapo montuno, fiestas patronales, el palo encebado, pelea de gallos, el tamborito. Escudo e himno nacional, evocar sus notas por primera vez nos dejan emociones de ternura, heroísmo, amor, altivez. Mi patria es el agua por sus lluvias de ensueño, es el aire por sus brisas que acarician, es el fuego por pasiones a lo nuestro, es la tierra a quien dimos primer llanto, es el sol por brillante y seductor. Mi patria es variedad de razas, costumbres y actitudes, donde se cumple el imperio de tales virtudes. Libre y soberana, su nombre, Panamá. Esta, esta es mi patria, Alma Pérez Canela.